AT&T, la red 4G LTE más rápida en Puerto Rico y Estados Unidos, presenta este segmento. Llegó la temporada de huracanes y debido a las fluctuaciones de luz causadas por el mal tiempo, los equipos electrónicos podrían dañarse. ¿Cómo podemos protegerlos? Para eso está Wilton Vargas de Tecnético.com que nos dice. Buenos días, Wilton. Bueno, aquí veo la bombilla, pero algo como que no me quiero acercar mucho porque dice está el signo de Volt. Pues mira, esto es una simulación de lo que serían los equipos en tu casa y cómo pueden ser afectados por alto voltaje y también voltaje bajo. Pero específicamente vamos a simular aquí los efectos de cuando llega el sopetazo, el cantazo de alto voltaje en los equipos electrónicos en el ser de lugar y cómo los puedes proteger. Esto que está aquí, imagínense que esto es la Autoridad de Energía Eléctrica. Aquí estamos generando electricidad. ¿Y qué pasa? Que tenemos aquí una extensión común y corriente. Lo que le decimos, el plug. El plug, exactamente. Esto es una de estas extensiones bien baratas que uno consigue por ahí. Yo tengo conectada una bombilla a ella y yo voy ahora a encender esta bombilla. Y esto sería lo que es el voltaje normal en tu casa. Pero ¿qué pasa? Cuando viene el sopetazo, el cantazo, el alto voltaje, mira lo que sucede con la bombilla. ¿Ves? Estos son los cantazos que en tu casa los equipos reciben. Eventualmente... ¿Ese cantazo, qué le produce a esto? Esto eventualmente va a causar fatiga. Y eventualmente, y fue para repetir, los equipos van a sucumbir. Simplemente los sistemas internos no van a poder continuar aguantando tanto cantazo así. Entonces, ¿qué sucede? La idea aquí es que las personas sepan de que tienen que proteger sus equipos de la siguiente forma. Consiguiendo equipos como este que tienen todo lo necesario para que cuando llegue el voltaje, desconecten la corriente del equipo, no llegue a este y entonces los pueda proteger. Yo lo que voy a hacer ahora para demostrar este punto es que voy a desconectar la bombilla de la extensión común y corriente marca ACME que tú puedes conseguir por cualquier lado. Y la pones aquí en este. Exacto, y lo voy a conectar en este que es un equipo pues ya más apropiado para proteger la computadora, la nevera, la estufa, etcétera, etcétera. Y voy a simular nuevamente lo que es el cantazo. Y ya ustedes van a ver que se desconecta, no llega el cantazo de luz. Entonces, por lo tanto, no sufre. Exacto. Aquí se están generando, cada vez que yo le doy este botón, Grisel, se están generando sobre 200 voltios. Y la verdad es que eso puede eventualmente dañar los equipos. Pero si se fijan, este tipo de protectores hacen su trabajo y entonces no permiten que llegue ese cantazo. ¿Cómo se llama esto? Esto es una combinación de protector, surge protector, lo que se conoce como surge protector, pero también con algo que se conoce como Automatic Voltage Monitoring, que es un sistema de monitoreo para que el voltaje esté constantemente medido. ¿Y el costo es módico? O sea, que cualquiera puede tenerlo. Sí, desde prácticamente como unos 80 dólares uno puede adquirir estos equipos que realmente protegen. Pero más vale es tener esto porque así mismo le puede pasar a tus enseres en la casa. Exactamente. Y ese es el punto, que muchas veces gastamos miles de dólares en equipo, si no pensamos... Se nos puede dañar el refrigerador. Bendito sea Dios. Que ahí sí, que entonces tenemos que comprar uno nuevo. Y no son 80 dólares. No son 80 dólares. Exactamente. Así que ciertamente esto es perfecto, este tema yo creo que es más que apropiado porque el sábado pasado empezó la temporada de huracanes. Así que hay que estar muy pendientes. Y señores, hay que protegerse. Bueno, pues Wilton, qué bueno que viniste con todo esto. Ya tenemos una idea más clara de lo que significa cuando es el golpetazo de luz. Así es que mira, este aparatito le puede ayudar y cuidar sus enseres y todo el equipo en el hogar. Así es que Wilton, la gente te consigue. En tecnetico.com les quiero adelantar que este lunes tendremos noticias de Apple. Vamos a ver qué lanzan. Así que bien pendiente que tendremos todos los detalles aquí el próximo jueves en Tu Mañana. Continuamos con más de Tu Mañana.